Amazo ama que ella, ama yunya cuycho, amazo ama que ella, ama yunya cuycho, jina yunya riso, incah parla y ninta, jina yunya... Bueno, primero este fue un país, México fue un país que tuvo una revolución de carácter social, eminentemente campesina, que fue en 1910 y que a raíz de esta revolución se hicieron una serie de leyes que cumplían las demandas históricas del campesinado y de la clase popular mexicana y una de las cuestiones que derivó después de una política más nacional, de la creación de un Estado-Nación más consolidado y más fuerte fue justamente la expropiación de las empresas petroleras extranjeras que estaban en el país y la creación de petróleos mexicanos, de Pemex, y la posterior expropiación petrolera en 1938 con el general Lázaro Cárdenas. Y a partir de ahí se siguió toda una política energética nacional que lo que quería o lo que buscaba era volver a la soberanía energética, o sea, hacer todos los procesos productivos del petróleo en México. Eso implicaba la exploración del petróleo, los principales yacimientos petroleros, la transformación del petróleo, sobre todo en petroquímica, y la venta de gasolinas en el país. Entonces, todo el encadenamiento productivo que implicaba petróleos mexicanos le permitió al país tasas de crecimiento por arriba del 5% a tasa anual en el periodo que va más o menos de 1940-1945 al 1970-1971, que es el momento en el que empieza también una crisis en el capitalismo a nivel casi mundial, porque recordemos que la URSS era otra cuestión ahí, pero sí empezó una crisis ahí en el mundo capitalista. Bueno, hay una fase previa, que es a finales de la década de los 80, en la cual se empiezan a seccionar esos procesos productivos que les hablé hace un momento, y se empieza a privatizar, sobre todo con el área de petroquímica. Y a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, se empiezan a privatizar más partes del proceso productivo que implica el petróleo a nivel nacional. Con la firma del Tratado de Libre Comercio empiezan también esta apertura a nivel comercial, a nivel económico, y sobre todo el Estado deja de tener el eje de la economía a nivel nacional. Empieza sobre todo una serie de privatizaciones en otros ámbitos de la economía, en otras áreas. Y en el caso específico petrolero empieza esta parte de la petroquímica, pero también en la cuestión de energía eléctrica. Empieza también todo un proceso privatizador en la Comisión Federal de Energía, CFE, y que empieza a permitirle a particulares la venta o el incidir en ciertas partes de la energía en México. Este proceso continúa hacia la reforma del 2008, que fue bajo el gobierno de Felipe Calderón, que a la par inicia la guerra contra el narcotráfico, y en este contexto grande de militarización, se profundiza el proceso de desnacionalización de toda la infraestructura energética en México. Pemex empieza a dividirse en más de cinco filiales, y eso implica la seccionalización o abrir un poco más el área de energéticos a los privados, sobre todo a las principales empresas petroleras estadounidenses. Se profundiza todavía más con la reforma energética del 2013, ya con el gobierno de Peña Nieto, y vale decir que la primera gran reforma del 2008 no logra pasar como estaba planteada, sobre todo porque varias fuerzas populares no permitieron que se avanzara más. En el curso de la guerra contra el narcotráfico, en el curso de la explotación laboral en el país, y la profundización de políticas neoliberales, con la reforma del 2013, se profundiza totalmente y se abre ya toda la industria energética al capital privado, no solamente estadounidense, pero sí mayoritariamente a las petroleras estadounidenses. Y a partir de ahí empieza todo el proceso de financiarización a partir de las reservas mexicanas, porque esa era una de las partes más importantes y más centrales de la reforma energética. Y a nivel social lo que a nosotros nos dijeron y nos vendieron como reforma energética fue que el petróleo en México se estaba acabando desde el 2008 y que solamente teníamos 10 años de petróleo en el país. Y había que ir hacia las aguas profundas. Tanto la reforma del 2008 como la del 2013 tenía según, como parte del objetivo gubernamental, ir hacia los pozos en aguas profundas. Y Pemex no tenía ni la capacidad y tampoco tenía la tecnología para poder hacer este proceso que implica además una gran inyección de capital. No son pozos petroleros fáciles y implica esta cuestión tecnológica. Estos tres aspectos, por lo menos, tienen gran incidencia en México, pero también sirven de puntapié para las políticas energéticas a nivel latinoamericano. Que es algo que se está viendo ahora a raíz del cambio de gobierno con Temer en Brasil y con Macri en Argentina y ahora, en los últimos meses, también en Ecuador. Que una de las principales causas de haber no atendido a las empresas petroleras nacionales de América Latina implica que no tengan la capacidad y la tecnología. Y este es uno de los argumentos centrales que se está poniendo a nivel latinoamericano para abrir la parte energética de las economías de la región. Sí, Pemex sigue siendo estatal, sigue siendo una de las principales empresas a nivel internacional, pero se le cambió el... ¿cómo decirlo? Se le cambió ahí la figura jurídica que tiene en México, ¿no? Pasó de ser una paraestatal a ser una empresa productiva del Estado. Este cambio jurídico es central porque no queda claro a nivel jurídico, a nivel de las leyes que se crearon con la reforma energética de 2013 qué implica ser una empresa productiva del Estado. Es una cuestión totalmente vaga a nivel jurídico y que queda la interpretación de las leyes. Y esto ha sido usado principalmente para poner a Pemex a competir con otras empresas a la par. Con la reforma del 2013 se crearon dos instancias que pretenden ser las regulatorias de la política energética a nivel nacional, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son estas dos instituciones las que van a delimitar y a delinear cómo se van a llevar a cabo las licitaciones que va a tener ahora el país. Y Pemex queda relegada a la competencia entre empresas a la par. Simplemente este cambio implicó que como no se le dio financiamiento a Pemex, como se le olvidó y se le dejó casi casi a niveles de industria totalmente olvidada, industria totalmente desfragmentada, no tenía la capacidad para competir con grandes empresas como Shell, como Exxon, como Halliburton y una cantidad enorme de empresas que ahora están en el país intentando sacar petróleo. Digo intentando porque justamente la era de los grandes yacimientos en México ya acabó. es algo geológico, es algo material, no podemos estar más allá de los límites geológicos que tiene el país y eso es una de las cuestiones centrales para el nuevo gobierno. Lo que se pretende desde el gobierno es la recuperación de la soberanía energética, o sea, tratar de volver un poco a esta política nacional en la que se delineaba solo una sola política energética en la que se vinculaba a procesos productivos y tratar de volver a una noción más estatal de la forma en la cual se lleva a cabo la política energética y por ende la política industrial en el país. Al final de la reforma del 2013 Pemex terminó siendo desestructurada y se crearon siete filiales de Pemex que además, dicho sea de paso, permitió una gran cantidad de escándalos de corrupción y lo que se pretende ahora es centralizar toda esta política por un lado y por el otro incrementar también la producción petrolera mexicana. Desde 1994 empieza el declive de la producción mexicana hasta la fecha y lo que se pretende en términos de sexenio es recuperar un poco la producción mexicana para que deje de ser declinante y se puede estabilizar para que al final del sexenio se pueda incrementar la producción y también la creación de una nueva refinería en el estado de Tabasco es la refinería de Dos Bocas que pretende bajar los niveles de importación de gasolinas que vienen sobre todo de Estados Unidos y esa es una de las consecuencias de la reforma del 2003 aumentar la tasa o los niveles de importación de gasolina desde Estados Unidos y al final del sexenio lo que se pretende es que con esta refinería que empieza a funcionar hacia 2022 2024 más o menos se pueda bajar esta tasa de importación y por ende también se puedan bajar los precios de la gasolina se pueda bajar también la tasa de los niveles de inflación a nivel nacional y bueno también permita un cierto crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional toda esta política es bastante compleja no solamente por lo que implique los esfuerzos realmente tecnológicos realmente de producción de mano de obra de capital sino también por la cuestión geológica que les comentaba hace un momento en el sentido de que los grandes yacimientos se agotaron y los yacimientos que se están encontrando son muy pocos y por otro lado son poco productivos esto quiere decir que no duran más de 10 años entonces estamos en un momento en el cual geológicamente el país está en una encrucijada realmente porque no hay petróleo barato más allá de los 30 años entonces esa es una cuestión que tendría que tener el gobierno en mente para también delinear algo que ya se empieza a escuchar con más fuerza que es la transición energética y por último está también la cuestión de lo que implica para Estados Unidos que un país como México que es un país fronterizo con el imperio estadounidense permita hacer esta política de nacionalización de rescate de la soberanía que para Estados Unidos este es uno de los grandes retos que tiene con el gobierno de Andrés Manuel que es un país que tener a gente que les de los grandes retos que tiene que tener que tener entre si y que tener otra que tener la